Desde su aparición hace 62 años, el libro Guinness de los Récords ha registrado más de 40.000 plus marcas mundiales. Y claro, muchas de ellas son completas chorradas. Hoy enace la lista los récords Guinness más absurdos de la historia. Bicicletas, carritos de supermercado, televisores, un par de esquís… El francés Michel Locito llegó a ingerir 9 toneladas de metal a lo largo de su vida. Pero sin duda, el hecho que sentó un precedente en el noble arte de comer trastos sucedió entre 1978 y 1980, porque durante estos dos años batió un récord tan épico como innecesario, tragarse una avioneta de 447 kilos. El 25 de septiembre de 2011, el mundo del malabarismo con sierras mecánicas encendidas vivió un punto de inflexión, porque el canadiense Ian Stewart logró un récord increíble. Lanzó al aire 94 veces 3 de estas peligrosas máquinas sin que cayeran al suelo. Y sí, de momento conserva los brazos. De momento. Si crees que Zeus es el dios del rayos, que no conoces a Roy Sullivan, el hombre para rayos. Entre 1942 y 1977, este guardabosque estadounidense llegó a recibir el impacto de hasta 7 rayos, a los que sobrevivió física, pero no psicológicamente. Como nadie quería estar con él, entró en una profunda depresión y terminó suicidándose. ¿Soportar una patada en la entrepierna a una velocidad de 36 kilómetros por hora? ¿Dónde hay que firmar? Eso es lo que debió pensar el experto en karate Kirby Roy, cuando quiso demostrar al mundo que podía controlar cualquier dolor. ¿Cómo? Con el Combat Kai, una disciplina que entrena la resistencia corporal a todo tipo de golpes. El especialista de cine, Josef Todling, se ha ganado a pulso el sobrenombre de la antorcha humana. Su récord Guinness. Durante 582 interminables metros, este austriaco fue arrastrado por el suelo con el cuerpo envuelto en llamas. Pero ahora que lo pienso, la antorcha humana volaba, ¿no? No pongas esa cara. Romper tapas de váter de madera con la cabeza puede ser un récord, como otro cualquiera. Y si no, pregúntale a Kevin Shealy, un alemán que hace 10 años consiguió partir 46 de estas en menos de un minuto. Uf, duele. La empresaria Hetty Green pasará a los anales de la historia por dos motivos. El primero es que fue la persona más rica del mundo a finales del siglo XIX. El segundo es que tiene el récord Guinness de avaricia. Apodada la bruja de Wall Street, llegó a tener cerca de 200 millones de dólares, pero no tenía calefacción, agua caliente, no gastaba en ropa y, por supuesto, no ayudaba a los más necesitados. Pero nuestro plusmarquista absurdo favorito es Asrita Furman, la persona que tiene más récord Guinness. Actualmente tiene más de 125 en disciplinas tan complejas como pelar y comerse un limón entero en tiempo récord o en salto de Pogosti. Sin duda todo un ejemplo de superación. Bueno, de superación y de tiempo libre. Como ves, tú también puedes conseguir un récord mundial. Quizá tengas que exponer tu integridad física, pero ¿qué es un dolor insoportable comparado con convertirte en una leyenda de lo absurdo?